Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, hasta que os traigo otro vídeo de Pokken Rogue. En esta ocasión seguimos con una run clásica, en el siguiente vídeo ya sí que iremos a intentar otra vez esos logros, pero hoy me sigue apeteciendo esto, ¿vale? Había pensado que como dije en un vídeo anterior, pues estaría bien Megaltaira, Megaswablu, bueno, ¿eh? Adaptable de pasiva que no puedo... ¡Ah! No puedo porque me faltan 10 caramelos, ¡qué duro! Vale, quizás podemos ir a por otro entonces, ¿no? Podemos ir a por este, por ejemplo, a ver qué tal funciona. No puedo reducir el coste, pero está reducido. ¿Por qué no? Vamos a probar a ver qué tal funciona. Imagen, puño de drenaje, desarme, vale. Imagen... Falta desarme, vale. Antes tenía una pasiva mejor, pero bueno, agallas está bien. Lo que pasa que, claro, va a tener pereza. Aquí sí que iría bien fusionarlo, ¿no? Para quitar la habilidad. Renombrar... Naturaleza, aquí. Alegre. Entiendo que estará bien si le reduje un coste. Quizás... ¡Ah, no, no, no! No le reduje nada, no, no, no. No, no, no. Está en coste base, ¿eh? ¡Pum! ¿Y sabes cuál estaría bien? ¿Recordáis que el Tiranitar me aguantó un ataque? De Salamence a más tres. Recoge arena, vale. Me faltan dos movimientos. Quizás uno es Danza Dragón, ¿eh? Y... no me llega. Vale. Y quedan... Espérate. No le puse la naturaleza. Mobs. Naturaleza. Quizás más defensa especial. Y... Agaia... Nah, la habilidad es la única que puede tener, ¿no? Faltan dos... Dos. Dos, dos, dos. ¿Alguien que abuse de arena? Quizás... ¿Quién abusa de arena? Excadrill. Pero ya me lo pasé con Excadrill, ¿no? Sí. ¿Quién abusa de arena? Otra podría ser Wimsicoto, que me gusta. ¿Por qué lo uso? Porque me gusta. Aunque si cojo esto, como que voy a tener muchos problemas de early game, ¿no? Este no, este. Voy a tener muchos problemas de early. Porque hasta que no tenga slacking... No voy a poder ganar... Fácil. ¡Va, me la juego! ¡Hemos venido aquí! ¡A jugar! ¡Claro! 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 A ver... No tengo esto... Movimientos... Absorber... ¿Qué le pongo? A ver... Somnífero... No. Última palabra no. Bola de polen... Sí. Vale. Entonces, última palabra. Y... Somnífero. Esto hace daño, ¿verdad? Sí. Mobs... No. Naturaleza. Tiene peluche de habilidad. Eso no me da más... Eh... Más defensa. Prankster es la buena. Vale. A... Modest, por ejemplo... Porque... Teniendo prankster... No hay modest. Modest. Acá. Empieza la diversión, amigos. Otro que no... No, no. Bueno. Aún me faltan muchos caramelos. Adelante. Adelante. Uh, nincada. Me voy a ir el año que viene a Japón. Y ya está. Japón otra vez. Voy a tirar imagen. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se viene llanto falso! En Wimsy Cotton. ¿Esto va jamás? El ataque, el ataque especial. Hombre, esto es muy bueno. No se lo puedo quitar. Pero es que llanto falso, tío. Es... Es llanto falso, ¿no? Le quitaré bola de polen, ¿vale? ¡Ah, pero luna! Bola de polen. Fuera, ¿vale? Vale. Bueno, yo voy capturando Pokémon porque... Los voy a necesitar. Caramelo raro. Otra vez. Está bien, ¿eh? Otra vez. Tampoco es que sea mal ataque. Teniendo imagen, ya digo, lo que quiero es... Una llama esfera. Porque tengo de pasiva... El... ¡Hostia! Un huevo suerte. Empezamos muy fuerte, ¿eh? Con eso. Y más PSs. A Tiranitar, sin duda. Tiranitar tiene buena defensa especial. Gracias a la arena. Podrá aguantar los ataques de Ternatus. Veneno lo resiste. Lanzallamas lo resiste. El dragón es daño neutro. Pero esa es la intención aguantar. Vale, entonces tiraremos al... Al Arbitar, el más PS. Vamos a tirar puño drenaje con gema. A ver si saca una fusión. Porque ahora, claro, no pegaré. Porque estoy holgazaneando. Ataque X o super... No, era super, ¿no? Hostia, la putada es que para pasarme el... Lanzamugle. No. Eso sí, contra... Nah. Para irme pasándome esto es una mierda porque... O sea, no se resetea en cada... En cada piso. Por lo que voy a ir perdiendo vida constantemente. Voy a coger una poti. Y... Otra para ese puntito. Y defensa X. La voy a necesitar. Vale, Tiflosion. Tiflosion. Vale. Hora de imagen. Uf. Corby Knight. Esto me molesta para Tyranitan, ¿eh? El Tiflosion no, pero este sí. Vamos a hacer imagen. Es que me gustaría hacer puñolenaje, ¿eh? Pero claro, es volador solo. Relajo es bueno, ¿eh? Le quito imagen, yo creo. Caramelo raro. Queremos lo más rápido posible a Vigoroth. Vigoroth en realidad es eso. O sea, Vigoroth estará un tiempo. Pero luego volverá, ¿sabes? Hostia, ¿con Toneo puedes servirme...? Nah, nah, nah. No porque tengo última palabra. No me sirve, ¿no? Puño drenaje contra Bidou. Le daré el huevo suerte que se lo di a Peach y aún no se lo he quitado. O sea, se lo di. No, no se lo di. Lo capturé. ¿Qué coño? Para eso lo capturé. Para tener el huevo suerte. Dios santo, es horrible eso, ¿eh? Tengo muy poca suerte. No voy a conseguir fusionarlo, ¿vale? Vale, le enseño Vendetta porque es un ataque por Stab de Tiranitar. Paralizador está bien, ¿eh? Quizás es mejor que Somnífero. Speed Control y tal. Sí, ¿por qué no? Por favor, ¿eh? Gracias. Dinerito fresquito para el papu. Ya digo, eso... La habilidad esa es una mierda, ¿eh? Pero es que Slaco... Slaking pega una mano. ¡Ojo! ¡Shiny de Tier 2! Un puñetero... Simple, simple. Por favor, simple. Ignorante. ¡Ah! Simple es la buena. Eso es una mierda, ¿eh? Ay, no quería enviarlo, tú. Quería verlo. Sí. ¡Ah! Joder, es que con simple podría hacer muchas cosas, pero con ignorante, ¿qué hago? ¿Sabes? Nada. Igualmente me lo capturo, me lo quedo y vamos a ver dónde lleva esto, ¿no? Pero bueno. Al menos si se bustea mucho, pues es que... Vivar, él tiene una mierda de estadísticas, ¿sabes? Y además los ignora... Tanto yo como él. O sea, si yo me aumento la defensa, da igual, ¿sabes? Por lo que en realidad es eso, es una mierda. ¡Bah! Repartir experiencia. Brutal. Eso lo quiero. Voy a quitarle Talon. Mucho dinero. A ver si lo... Lo resucito, porque... Vale. Ahora puede venir el... El gimnasio, así que más vale que... Que lo esté resucitando. Me cuesta mucho dinero, eso sí, pero bueno. Todo, todo, ¿eh? Vale. Vale, no ha venido. Podía haber sido, ¿eh? Podía haber sido. Pero, como no lo sabía, no podía arriesgarme. Porque, como le estaba haciendo todo con Slakoth, si yo ahora venía con otro Pokémon... Me iba a matar porque los niveles estarían muy superior. Y aún... Estoy muy por atrás de experiencia con los demás, ¿eh? Si es que está al 8. Luego se acelera, ¿eh? Pero de momento no. Empieza lento, ¿eh? Esto mordisco... Vendete es mejor, ¿no? O sea, no como potencia. Tiene más potencia lo otro, pero ya me entendéis. Joder. Es que la habilidad es una mierda, ¿eh? Eso, eso. Necesito el... Fusionarlo. Oh, banda aguante. ¿Qué? Eh... Sí... No tengo nada. Ah, recogí tierra, pero... Shings. Puño, drenaje con gema. Impact trueno con Shings. Barbum paralizado. Que tiene intimidación. Es buena habilidad, ¿eh? A ver... Bueno, ahora... Ahora va a fallar, ¿no? Es que esto no pega. Vendete es daño neutro. Joder. Puño, drenaje... Y recoge arena para curarme algo de vida. Ahora fallaré. Y ahora pegaré. Vendete. ¡Farfalla, vendete! ¡Farfalla, vendete! ¡Farfalla, vendete! ¡Farfalla, vendete! Es que vaya truño, ¿eh? Es que la habilidad esa es muy mala. ¿Por dos? ¡Hostia, amnesia, eh! Amnesia, ¿eh? Me puedo curar, pero claro, el problema no es curarse. El problema es que viene una espera entre un ataque y otro, ¿sabes? Está duro, ¿eh? Por cuatro no es muy bueno. Creo que por dos, si lo logras bajar, por dos sí puede ser útil. Porque además para fusionarlo está muy bien. O sea, las estadísticas que tiene son muy buenas. El problema no son las estadísticas, ¿vale? Vamos a cambiar. ¿De qué tiene puño cirtero? Si tiene patas. Mira, que no me engañen, ¿eh? Vamos a hacer última palabra para cambiar. ¡Joder! Vale, si era un crítico aumentaba la velocidad al máximo, ¿no? ¡No, el ataque! Ah, pero él es más rápido, ¿no? ¡Ah, no! ¡Esto es más seis! ¡Esto es más seis! ¡Esto es más seis! ¡Ah, por favor, eh! Que no me engañen, ¿eh? ¡Y esto es menos dos! A ver si le flincheo. No sé qué está pasando. Gracias, gracias. ¡Uh! Vigoro. Está paralizado, ¿eh? Porque no me di cuenta. Ese es el problema. Venga, agotar. Viento férico quizás mejor. Nah. Sí. Hostia, Lolo mola. Qué curioso. Este me jode, ¿eh? Es un Pokémon fuerte para estas alturas del juego. Ahora me viene bien el de esto. Vamos a hacer llanto falso. ¡Uy! Corbisquire. Última palabra. Y vamos a tirar a Vigoroth. Relajo, ¿vale? Lo necesito para curarme. Tira de Bidoff. Vendetta. Gruñido para ir... ¡Ah! Vale, ahora sí. Última palabra. Que te baje el ataque. Vigoroth. Vale. Relajo. Y ahora, bueno. Ahora fallaré. Puedo tirar Amnesia, ¿eh? Porque... Joder. Luego va a venir el... El Alolomola, ¿vale? A ver. Imagen. Bueno, sí, vale. Estoy paralizado y lo turbodestruyo. Eso es cierto, ¿vale? Bueno, tengo Amnesia puesto. Voy a hacer relajo. Imagen. Bueno, lo he destruido porque tengo el Vigoroth paralizado. Y claro, el Imagen hace una destrucción anal. Hostia, primero el cura total, ¿vale? Y luego recordemos que viene el líder, ¿eh? Hostia. Los tengo todos muertos. La Arbitar, supongo. Es que solo puedo revivir a dos. Estoy sin dinero, ¿eh? Parece, aumenta la defensa y baja la velocidad. Es que lo mismo es, ¿no? Imagen. A ver si me dan la llama esfera o la toxi esfera. Cara a susto. Nah. Hostia, bomba germen. Lo aprende Vigoroth. Nah, monkey. Vale, puño drenaje para curar mi vida. Etercillo a puño drenaje. Esa intimidación me duele, ¿eh? Ahora, claro, Ana no gasta entre turnos, pero luego volverá, ¿eh? Tranquilos. Eso sí, las estadísticas de Slakot son muy buenas, ¿vale? Voy a dar una poción y dinero. Es que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Estoy muy mal de dinero. Hostia, la cerda eléctrica. Amnesia. ¿Puede servirme por ataques eléctricos? Rayo carga. Perfecto. Imagen. Vale, te has aumentado dos. Pues nada. ¡Uy! Has cambiado, además. Chispa es físico. A ver, puño drenaje. Imagen. A ver si me... Bueno, en realidad la parálisis me viene bien, ¿eh? Voy a hacer imagen. Porque hace más daño imagen, más que nada, ¿vale? Avalancha. Hombre, sí, ¿no? Cuchillada, ¿no? Porque tengo imagen. Desarrollo. Nah. Tengo llanto falso. Contoneo. Sí. Imagen. Vuelo. Vale, tirar y relajo. Imagen. Estás muerto. Y este, pues ya está. Es que amnesia es muy bueno, ¿eh? El problema ya digo. Slaking volverá a tener esa habilidad y eso es una mierda. Pero bueno. Más veneno. Larvitar. Es que tardará mucho en ser bueno en Larvitar. Sí que es cierto que ahora tengo la... Bueno, voy a ordenar los ataques. Sí que es cierto que ahora el avalancha... Pues ya es algo de stab y tal, pero... El puño, drenaje con gemma. Avalancha. Con stab. Golpe cabeza. Golpe cuerpo, la verdad. Habéis visto las hostias que hace. O sea, por eso necesito la llama esfera, ¿eh? Porque es que imagínate slaking con... Con eso. O sea, sería mucho daño. Por favor, no tengas rivalidad. Tenga intimidación. Ah, no. Tenía rivalidad. Se mantiene, ¿no? Bueno. Este se va a ir, ¿vale? Más peces. ¿A quién hemos dicho que le convenía? Al de este, sí. Tiene dos ya, ¿eh? Esto es una mierda. Voy a cambiarlo esto, ¿eh? Eventualmente. Hombre, a este no. Pero lo voy a cambiar. Hostia, pu... Esto es crítico, tío. No tengo nada de fuego, ¿eh? Tiene mucha defensa, ¿eh? Sí, ya digo. Cojo algo que... Que esté bien. Bueno, esto me da suerte. Pero solo con esto no voy a ningún sitio. El Larvitar no tenía suerte. El Slaking no tenía suerte. Pistolado. Gruñido. Mira, que quizás te digo que no... Polvo-veneno, no, ¿no? Roquebola. Bomba ácida. Mira, pero ya tengo llanto falso, ¿no? Para eso. Tampoco es como que vaya a salir Gigamax, ¿no? Porque necesito suerte para eso. Golpe mordaza. Hombre, con lo que tengo me valgo, ¿eh? Yo creo que me voy a pasar el juego con lo que tengo. Garre activo. Garre activo me servirá con Slaking si fuese dobles. En singles, no. Y tú te vas fuera, amigo. A la que encuentre algo que me interese, te vas al carré. Hostia, un Gliscor, tú. A ver, vamos a hacer imagen a este. A ver si mato al Gliscor con esto y avalancha. Le he quitado tanto porque estoy envenenado, ¿vale? Los dos pueden flinchear. Eso es más daño. Prefiero... Chirrido. Nos baja la defensa, ¿eh? Es que tienes bien tocar ánban. Eso no lo puedo quitar. Está bien. Ya me muero. Luego lo reviviré, ¿vale? Porque lo necesito aún. Pistola, agua... Avalancha. Es que vivar el... Ya digo, no va a hacer nada. ¡Oh, yeah! Un Max Revivir. Vale, a ver. Necesito... Llama Esfera o Toxia Esfera, por favor. Tajo Cruzado. Sí. ¡Oh, mamá! La Toxia Esfera es... La Toxia Esfera es mejor porque eso solo me sirve para imagen, ¿no? Ahora que lo pienso... Se lo doy. Y a la que tenga Llama Esfera... Pero si yo lo cojo, luego me darán la Toxia Esfera. Es una pregunta, ¿eh? Porque esto solo te darán si tienes algún pocón con imagen. Si no, no te lo dan. Tengo que buscarlo. Un momento. Vale, lo he mirado. Sí que está. O sea, lo que no sé si me lo van a dar si yo lo escojo ya Llama Esfera. Yo entiendo que sí. Que por tener la habilidad. Entonces yo cojo la Llama Esfera, ¿vale? Es perjudicial en el sentido de que el puño de energía hará menos daño. Pero imagen va a hacer más. ¿Vale? Esa es la idea. Luego, como lo demás es amnesia, relajo y todo eso... Sigue... Eso sigue funcionando, esté o no esté quemado, ¿vale? A ver, Giga Drain. ¡Hostia! 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 ¡Puño incremento, eh! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Puño de drenaje fuera! ¡Nada, nada, nada! ¡Que te aumentas el ataque! ¡Que para curarme ya tengo relajo! ¡Joder! ¡Vaya hostias! Ahora es Lacking. Ahora unas hostias como panes. Eso sí, ¿eh? O sea, sí que es cierto que va a pegar la mitad de las veces. Pero las veces que no... Eso me voy a curar un poco porque ahora va a evolucionar. Lo necesitaré. Vamos a hacer imagen. ¡Nada, imagen! Es que ahora... Imagen... Todo. El problema es eso, la... La... La habilidad de mierda que tiene Slacking. Pero joder, lo demás. Vamos a pegar. Es rápido, pega mucho. Slacking, tanquea. O sea, tiene muy buenas estadísticas. Por eso tiene la habilidad que tiene. Porque es una mierda. Pero si no sería buenísimo. Es que esto está más uno, más stab, más imagen, más agallas, más todo, ¿sabes? Rodar. Mira, rodar. Rugido. Rugido no. Mierda. Igual puño incremento sirve. Relajo. Es que lo de Amnesia es muy bueno, ¿eh? Buena baza. Bueno, Imagen esto... Es que... Es que locura, ¿eh? Solo faltaría eso, ¿eh? Fusionarlo. Uf, charm. Ya sabéis cómo me gusta ese ataque. Pero última palabra. Baja el ataque especial y me gusta más para Eternatus. Charme es muy bueno, ¿vale? Pero... Yo creo que en este contexto es mejor esto, ¿vale? O sea, aún sigo con el puto manqui, ¿eh? Tiene tajo cruzado, bomba germen. Pero sigo con manqui aún. A ver si evoluciona ya. Además de estar quemado, eso significa que estoy protegido contra estados alterados. Pero, joder, vaya hostias que hace el... Que hará el men, ¿eh? Imagen, puh. Es que nada, nada, nada. ¿Cómo evoluciona este al...? Lo voy a mirar, ¿eh? Bueno, un momento. Voy a mirarlo. Vale, sencillamente evoluciona al... Al subir de nivel con puño furioso, ¿vale? Slaking. Vaya hostias que tiene que pegar esto, ¿eh? Con agallas. Es que con agallas. Con toneo. Qué va, qué va. Hostia, carburante. Hombre, se lo doy a Tirannitar. Porque Cotonin tiene la habilidad y Slaking ya es muy rápido. Entonces se lo daré al Larvit. Esto sigue con el ataque aumentado, ¿no? Puff. ¡Pum! Bueno, esto es un Drillburt. Se te recuerda. A ver si tienes algo. Puño drenaje. ¡Sucker Punch! Y antojo. Nada, es que nada le sirve con este set, ¿eh? Tienes a Quaget fertilizante. Aumentar el ataque especial de los Pokémon de tipo planta. No hay nada interesante, ¿eh? Estorbellino, quizás. Envivar el... Mejor que pistola, vamos, la verdad. Bueno. Tremenda hostia que se ha llevado, ¿eh? Drenadoras. Hostia, Drenadoras es bueno, ¿eh? Es estalesillo del bueno. Pero claro, Paralizador es que también es muy bueno por eso mismo. Por el... Por el Speed Control. Eternatus no lleva vallas. Hostia, es una difícil decisión, ¿eh? Esta decisión es muy difícil, ¿eh? Creo que le quito Giga Drenado y va full, 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 full... Oh, no, 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 claro. Pero podría poner Moon Blast en lugar de Giga Drain y entonces sería buenísimo. Porque es daño neutral Eternatus. Que bueno, me tiraba un balado y ya está. Pero la intención no es esa, es estalearlo. Pero Rayquaza también, ¿sabes? Bueno, que también te importa una mierda porque tiras última palabra porque si no te cascabuelo, ¿no? Pero es lo único que tiene, ¿no? No, Ascenso Drago tiene también. Así que es última palabra, lo quieres siempre. Porque es prioritario, además. Quizás llanto falso se lo puedo quitar, ¿eh? Mira que me gusta llanto falso, pero... ¿Qué tengo? ¿Tiranitar? Y Slaking. Es que pegan de ataque físico. Quizás sí que le quito llanto falso, ¿eh? Piedra solar, ¿vale? Ya tenemos a este men. Seguro que aprendí algo el otro, pero me da igual. Porque ya tengo los ataques que voy a usar en toda la run. A ver, puño incremento. Tirar el ajo, ¿vale? Que no me toque los wex. Justo, ¿eh? Es que, claro, voy perdiendo vida con... Es que es esto, tío. Esto es una mierda, ¿eh? Esa habilidad es una caca, tío. A ver, es que si no... Claro, es que es el puto Slaking, tío. Pero, joder. Pero, bueno. Quizás... Vamos a hacer una cosa. Yo creo que para rushear la run, vamos a usar otro Pokémon. Pero lo que pasa es que Slaking no me sirve. Tiranitar tiene que ser. Pero, claro, es que aún no lo tengo. Defensa férrea. No me entra con el set que tengo. Puño incremento. Claro, destrucción anal, ¿no? Pero... Que tengo tres defensa. Ah, es defensa especial, no es defensa. Relajo. Nah. Primi. Patada baja porque puede eso, tener robustez. No me paralices, colega. Vale. Semilla revivir está bien. Revivir está bien. Super diente está bien también. Me refiero a la semilla revivir. Es que, buah. Se va a gastar tan rápido. Le voy a enseñar super diente a este, yo creo, ¿eh? Machok. Magico. Buf. A ver, como Slaking está rusheando... Es que un Conkeldur con la cinta, ¿eh? Lo tengo que capturar por el objeto. A ver si le quito... Si le hago... Bostezo... Super diente, ¿no? Es más daño. Le quito la mitad de la vida. Patada baja me mata, pero bueno, ya le he quitado eso. Quiero el objeto porque así haré más daño con... Primip. Me da igual puño de drenaje, ¿vale? Si es tipo lucha, se beneficiaría también. Pero, ¿qué más da, no? Vamos a hacer paralizador. Y... Roquebola. Conkeldur ya me lo pasé, ¿vale? Solo lo quiero para el objeto. Vamos a quitar al Luxray. De momento lo puedo usar, ¿vale? Pero no es mi intención. Minun. Uf, es que 33. Aún estamos lejos, ¿eh? Del... Del 55. Puño Furion. Vale. Rocío Bondad. O sea, Rocío Bondad seguro. La pregunta es a quién. Eh... Más velocidad. Este me puede servir. Este también. Este no. Eh... Sí, ¿no? Se lo daré a Slaking, entonces. Emolga. Mejor que Conkeldur, porque ya me lo pasé con ese. Aprender a Nozzle. Tampoco tengo un equipo... De la hostia, la verdad. Las cosas como sean, ¿eh? Más PP. ¿A qué? A imagen. No, a relajo, ¿no? Porque al final... Ah, ahora sí tienes intimidación, ¿eh, colega? Ahora nos entendemos. Pues ahora vuelves a venir al equipo. Vale, ahora ya tenemos este men. Que yo creo... Que esto va a servir más que... Slaking... No porque Slaking es... O sea, no porque yo crea que Slaking sea mejor, ¿eh? Vamos a quitarle patada baja. Es que Puño Furio ya pega más prácticamente, ¿no? Sofogo alegre, ¿eh? Esto es para Pupitar. Vamos a ver. Yo quiero ver si esto funciona igual. Sí. Funciona igual. Tajo cruzado. No te paralices, colega. La primera, ¿eh? Vale, Puño Furia ya hace mucho daño. Ya me cargo a cualquiera. Lo curo de Parálisis. Vale, ojo porque se viene rival, ¿eh? Eso sí que no se me puede olvidar. Vamos a dar... Super Poción. Aquí. Aquí. Voy muy mal de pasta, ¿eh? Tengo la pasta. No le curo al Slaking porque necesito... Necesito que esté quemado. Así no gasto un turno para que se vaya quemando. Vale. Tajo cruzado. Y Puño Furia. Vale, esto ya es kill. Tiflosión era el peligroso, yo creo. Joder. Vaya niveles, ¿no? A bocajarro. Sí, mejor que Tajo Cruzado, ¿no? O Patada Baja. Sí, no. Tajo Cruzado, yo creo. Patada Baja. Me puede servir. Quitaré Avalancha. Roca afilada. Hostia, Drippy. Yo no sé si lo va a tener o no el Dragapult, pero bueno. Ya he recibido golpes. Lo que pasa es que no me pone cuántos. Eh... Cuánta potencia tiene. Pero bueno, mucha. Básicamente. Luxre. Y volteo cambio. Hostia, qué bueno el volteo cambio, tú. Buenísimo. Puño incremento. ¡Ah, lo maté! Trick Corvina, ¿no? Entonces... Si me interesa en lugar de hacer amnesia. Sí, la imagen lo hubiese reventado, pero... Quería aumentarme para asegurar. Asegurar que, ¿no? Si tiene esa vida. Bueno. ¡Ale! Ahora ya... Me he ruseado ya con lo que tengo. Ya que ya estoy bufado. Cara a susto es bueno, ¿eh? Crámalo raro. Crámalo raro. Y... Pupitar. Porque es tipo tierra ya, pupitar. Ahora el ajo. Y triturar. No, esto no he hecho. Pluser. Luego, como pierde tipo tierra, ¿qué más da, no? Seguro que uno de los movimientos huevo es danza dragón. Y es muy bueno en tiranidad. No tener danza dragón es una putada, ¿eh? Aún así, los ataques que tengo son muy buenos. La arena funciona bien. Sí, no tengo la pasiva. Es que un peto arena sería muy bueno porque haría tiranitar más rápido. Tampoco tiene nada sólido para aumentarse el ataque. O sea, tiene danza dragón y ya. O sea, no es que aprenda a danza espada, tiranitar, ¿eh? O sea, realmente eso... Si lo quieres bustear, tienes que pasar por ahí sí o sí. Hostia, dinero, ¿eh? Voy muy mal de dinero. Muy, muy mal. ¡Oh! Que es una mierda. Por eso no le doy la semilla. Porque sabía que... La semilla terminaría rápido, ¿eh? Vale. Triturar. Caramelo rarísimo. So, un nivel a todos. Sanya, ¿no? Mal stone edge. Ah, no. Bien tocarán, mano. Me mato de dos. ¿Qué más da, no? Si no me puede tocar tampoco. Lo que me interesa son los niveles. Cada nivel... Ah, pero... Bueno. No. Hostia, el puto belly ball. Qué aburrimiento, tío. Es que no le quito nada. Ah, que tienes disparo lodo, cierto. Vale. Eh... Wimsicoto. Drenadoras. Es que últimas palabras es muy bueno, ¿eh? No lo aprende, ¿eh? Es movimiento huevo. Pero es que, joder. Mira esto. Solo con tirar últimas palabras más sacar al Luxray, como también intimida, es bajarle dos niveles al ataque. Que sí, que Eternatus es de ataque especial. Pero es que el Rayquaza no, ¿sabes? Entonces, bueno, el Rayquaza tiene pulso dragón, pero se destaca más por lo otro, ¿no? Joder. Otra vez vamos a tener que gastar puto dinero. Porque viene un gimnasio. Esta runa está siendo una ruina, ¿eh? Voy fatal de dinero. Caramelo raro. A ver, sí, te lo doy, va. Ah, Cochol. Vale, este es físico, ¿no? Vale. Anile ahí para que se coma un golpe. ¡No te congeles, colega! ¡Ah! Puño furia, pero es claro, el tío está congelado, tira Hex. Bueno, eh. A tomar por culo. Mira. A ver, yo tengo mordisco aquí. Vale, ya hemos matado uno. El fácil no era. Roto... O sea, fácil, era el fácil. Este es dolor, ¿eh? Dos congelaciones, chaval. Dos. Dos congelaciones. Mira. Esa es la idea, intimidar dos veces, ¿vale? Tiene liofilización, pero... Al menos esto puede flinchear a la luz. Le quita una barbaridad. O sea, me quita una barbaridad igual, ¿eh? Vamos a tirar slagging. Amnesia. ¡Y ya! Ese va a ser mi win condition, ¿vale? ¡No me puede congelar! Además, estás intimidado. Voy a tirar otro, por si acaso. ¡Y otro, por si acaso! Muy justo, ¿eh? Vale. Ahora ya sí que toca pegar. Puño incremento. No. Ahora toca pegar. Vale. Este, men. Vale. Tira y relajo. No me intimidas. Tienes rivalidad. Perfecto. Eso me va a fetén. Imagen. Nada. Me tiro imagen directamente. Me mato a este. Y ya está. Solo quedará uno. Este, men. Vale. Voy a cambiar. Porque obviamente no lo voy a dejar. Oye. Luego la imagen, pues, hace mucho daño, ¿no? Eh... Roca afilada. No. Triturar. Me confuso. No tienes nada de tipo. ¿Agua? No te... Ah, bueno. Viraje. Ahora me he dado viraje, ¿eh? Estoy... Estoy en ello, ¿vale? Pero luego se da slacking. Tirará imagen. Y se lo va a ventilar. Esa es la idea, ¿vale? O no. Bueno, bueno. Si lo mata Pupitar. Si lo mata Pupitar. Ya está bien, ¿no? A ver... Slacking. Y Anile. A ver... Puño Incremento. Y Puño Furia. Puño Furia ahora no hace nada. Puño Incremento. Puño Furia. Ahora sí, ahora. Eso ya hace 100. Lo que pasa es que, claro, Anile no se bustea en estadísticas. A ver... Puño Incremento. Puño Furia. Puede aprender Corpulencia, ¿eh? No es malo. Corpulencia es muy bueno. Danza Espada. Hostia, Danza Espada con Simple. Sería brutal eso, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, teniendo... Ignorante, perdón. Simple está bien. Teniendo Ignorante, Danza Espada es no tener nada, básicamente. ¿Vale? Va, este equipo es tremenda basura, ¿eh? Yo creo que tengo que hacer un upgrade en algún punto. Yo creo que Vivar el se va fuera, ¿eh? Me da igual. Es que es Shini. Muy bien. Aplausos, ¿vale? O sea, da igual. Da igual que sea Shini. Creo que Puño Drenaje, ¿eh? Para curarme vida. Porque no llevo nada de curar vida con eso. Y estaría bien por tal como funciona Puño Furia, ¿sabes? Vamos a ver. Imagen. Y aquí cambiamos a Pupitar. Es que pega demasiado. Sencillamente, ¿eh? Mega patada, ¿no? Vamos a tirar... Yo qué sé. Estoy... Ah, tendrá Tramparena, ¿no? Viento Caramba, ¿no? Vale. Tiene lupa ese Thorquan, ¿eh? Ojalá se la pudiese robar. Relajo. No, sé. Roca afilada. Es que es una hostia como panes. Y ya está. Luego sé esto, bueno. Y luego tengo Amnesia y tal. Que puedo intentar usarlo. Uf, esto ya está costando. Porque tengo a Nilay muerto y yo... Bueno. Quizás sí que tengo que resucitarlo, ¿eh? Creo que es una putada porque a no ser que lo fusiones con algo de fuego, no... Hostia, onda. Tú no es bueno. Pero yo creo que cada susto... Bueno, se le quitaré... Volteo K. Sí. Dinero. Dinero. Nah, sí. Dinero, pero primero revivamos al que tiene que ser revivido, ¿vale? ¿Puedo cambiar? Sí, puedo, sí. Torbellina, ¿no? Es que Vivariel es eso. Es Shin y... Muy bien. Aplausos. Luego, ¿qué haces? No haces nada. O sea, Winsicott es Lacking, Tyranitar está bien. Anilet también. Incluso Luxray se salvaría porque combina con Winsicott. Pero Vivariel fuera, seguro, ¿vale? Hemos dicho que es... Vale, este men... Sí, total, es imagen y ya está, ¿no? No sé quién ha conseguido los caramelos. 46. Ah, es Luxray. Vale. Ah, mierda. Vamos a tirar Winsicott, Drenadoras... Y Gigadrain. Tiene muy poca defensa especial, ¿eh? Por eso le he quitado tanto. Hostia, he reído, ¿no? Ahora que lo pienso, si quito llanto falso, también le puedo quitar Gigadrain, ¿no? ¿Qué le pongo por Gigadrain? Bueno, un Memory Murro, ¿vale? Estamos esperando. A ver qué le puedo enseñar. Porque, claro, no vas a pegar. Si no, en todo caso, es Moonblast, ¿vale? Dinero. Yo creo que sí, que es el dinero, ¿eh? Es que voy muy mal de pasta. Voy muy mal de pasta. Revivir, sí. Gracias. Hostia, puta. Un administrador. No, por favor, ¿eh? Vale, cambia a Sandaconda. Te intimido. Cambio. Winsicotto. Me queda más. Bueno, no es drama. Drenadoras, sí. Última palabra. Es que es un cambio bajando estadísticas. Es muy bueno eso. Uh, marea. Puedo hacer puño drenaje, ¿eh? Me curo vida. Voy aguantando por sus... Eh... Y Drain Punch. O sea, está todo calculado. Ahora, como ya me ha pegado, puño furia, pega infinito. ¡No! ¡Guau! Bueno, y podones que también tienen mucha defensa, ¿eh? Pero pensaba que haría como 150 de daño, ¿no? En Shadow te pone cuánto... En Shadow pone cuánto... Cuánto acumulas. Pero claro, aquí no. Ah, vale. Me sirve Giga Drain, ¿no? Contra los de tipo tierra, por supuesto, ¿no? Pero... Bueno, claro. El equipo magma, ¿no? Ah, este no le afecta, ¿eh? Que siniestro. Sinmune ha aullido... Ah, ha aullido, no a... A Brankster, ¿vale? Eh... Onda Trueno. Vamos a cambiar. Es Narlesito. Bueno, vamos a curarnos. Y ahora ya... Tengo... Stone Age. A ver si... Un Max PP estaría bien Stone Age. Creo que saque ya a Tiranitar, ¿eh? Es que una vez... Bueno, Tiranitar tampoco es... O sea, pensad que Tiranitar es lento también, ¿eh? O sea, fijaros estos combates. Están costando. No están siendo rápidos. También es cierto que muchas veces... Vas con un Pokémon muy OP, ¿eh? ¿No? Y aquí vas con... Ahora voy con un equipo... Mediano, ¿no? Vale. Dime que sube ya... No. Winsicoto... A ver, Moonblast sigue siendo mejor, ¿eh? Aunque Gigadrain. Por eso a la que saca Memory Burrum... Se lo daré a Winsicot. Super poción. Hostia, Porygon Z. Lo que pasa que, claro, como ya me lo pasé con Porygon... Ya tengo esa. Pero con... Me lo pasé con Porygon 2, realmente. No me lo pasé con Porygon Z. Pero... Voy a capturarlo porque no me lo he pasado con Porygon Z. Sí, cuenta toda la rama evolutiva. O sea, no es que cuenten tres medallas. Solo te cuentan una. Pero si te lo pasas con Porygon, Porygon 2 o Porygon Z... Te cuenta todo, ¿no? Mmm... Vamos a hacer Gigadrain y Roca afilada. Vale, luego haré triturar chispazos. Sí, tú daña al Magneton. Ojo. Gigadrain... Triturar. Vale, esto ya está servido para Magneton. Bueno, mire, dañaré un poco a Porygon Z incluso. Y... Vamos a por él. Es rarito, ¿no? El Porygon Z. No me suena que salga muchas veces ese. Es que está siendo duro, ¿eh? A ver si... Ahora ya tendré en principio a Tyranitar. ¡Hostia! Tiene adaptable. Let's go. Esa es la buena, ¿eh? Y tengo a Tyranitar también. Buenas incorporaciones. Este... Buena defensa especial gracias a la arena. Bien, bien. Revivir. Clank. Tiene la de Anile. Haremos puño de drenaje. Esperaba que me pegase para ir cargando el puño furia, pero bueno. Revivir. Siempre puede venir bien. No sabes cuándo te puede servir eso, ¿no? Foco de Esplandor, ¿vale? Tú me dañando. Ahora ya pega 100 puño furia. Pataleta es... Triatac. Hostia, sí, ¿no? Porque es que es el stab. Pega mucho. Levitón como que no me interesa. Max poción. A Whimsicott. Vale. Esto pega... 150 se aguanta o no. Aguanto, no. Bueno. Se viene una buena hostia, ¿eh? Bueno, que no... A ver si intimidemos. Onda trueno. Tiene el un berry, pero bueno, al menos se le quitó una. Por eso digo que cara susto es mejor, ¿eh? Ah, sí. Debe tirar cara susto. Es igual, ¿eh? Vale. Slaking. Imagen. ¡Pum! Tiranita. A ver... Triturar... No. Es que todo lo aguanta, ¿eh? ¡No falles! Uf, critics. Menos mal, ¿eh? Que un Klefki cueste... No dice nada bueno, ¿eh? De mí. Tenemos slaking. Imagen. Y se acabó. Joder, tú. Está siendo muy duro, ¿eh? Pero no he perdido aún. No, no. Porque si pierdo, pues termina el vídeo, ¿no? Pero... A ver. Imagen. Danza mugre. Vamos a cambiar. Es que yo creo que tiene que ser eso. Pegas, cambias, pegas, cambias, ¿sabes? Yo digo aquí... Buah, es que danza dragon sería brutal, ¿eh? Vamos a tirar triturar, que ya es daño por stab. Se te recuerdo. Vale. Se te recuerdan, tiranitar también puede ser cosas interesantes. Mira, aprende los tres colmillos. Pero tengo el ataque ese de tipo tierra, así que no me interesa. Sí, realmente aquí no hay nada. Aquí ya hemos mirado. Nada. Veis, aquí podemos recordar los movimientos que ha tenido, lo cual, ya digo, ese cambio que hicieron es muy bueno. Hostia, que prende el legado, el Whimsicott. Y la última palabra, realmente no lo necesita tanto. Yo lo que necesito es esto, Moonblast. Eh, Anile, Ape. Vamos a hacer puño, drenaje con gema. Onda, Trueno, quien aprende. Tiranitar, Slaking, Porygonzeta. Vale. Rotom. La forma de Rotom no se puede cambiar en combate, ¿verdad? Voy a mirarlo. No sé si aparecen los objetos. Vale, según he leído, no, ¿vale? No puede cambiar la forma. O sea, tienes que empezar con la forma de Rotom que quiera o que te aparezca la forma que tú quieres, ¿vale? Y el Rotom normal es un poco caca, ¿vale? Las cosas como sean. Puño, Furia. Porque es que es... 150 de daño, tío. Y aún así, ¿eh? Necesito los carburantes en Aline, quizás, ¿eh? Enfado. Hostia, enfado, ¿eh? Hostia, mejor que Bomba Germen, sí. Y Parálisis, no podía faltar, claro. Ya faltaba, ¿no? Impostor. Ah, nunca, 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 ¿eh? Hacer puño de lenaje. Ah, puta. Estás atrapado en enfado, ¿no hemos dicho? Vale, entonces te intimido. Cara a susto. Onda Trueno. Y nada. Wimsicoto. Mumblas. Sí, hasta quizás debe empezar con Mumblas. Ah, le... Bueno, si le hacía más daño lo que pensaba, tú. Más PS. Ajá. Tiranitar. Vale. Mumblas. Sí. Imagen. Bueno, imagen... Ah, bueno, ya. Ok. Ok, vale, pues nada. Ahora es explosión, tú también, no. Higa impacto, no. Aunque lo aprecien de ese slacking, es eso. Imagen está bien, porque como estoy quemado... Mejor que Luxray. A ver, tiene buena defensa especial, Calm Mind. Luxray que tiene cara a susto, intimida... Hostia, es que hace el combo con Winsicot intimidar, ¿eh? Porygon Zeta. Es más Gull que Porygon Zeta. Y puede ser Calm Mind el Reuniculus. Y eso me gusta. Quizás sí lo haré, ¿eh? No, sí lo capturo. Reuniculus es de mis Pokémon preferidas de Quintagen. Está ahí... Y Dragon también está muy chulo. Quintagen tiene diseños muy chulos. XK del me gusta. ¡Joder! Me ha matado dos ya, ¿eh? Es que... Es que tienes onda certera, ¿no? Ah, pues no. Ah, mira, no tenía. Podría haberle tirado esto desde el principio. Sé que Luxray no es la gran cosa, ¿vale? Pero es eso. Tiene muy buen combo con ese. Ah, más Revivir es... Bueno, voy a intentar ahorrarlo porque es que estoy en la shit, ¿vale? Stone Age. Tengo que rascar. O sea, no puedo gastar dinero. Si es que estoy fatal de dinero. Revivir dinero. Dinero que me ahorro. Bronzong. Hostia, Bronzong está bien también. Pero es de mi la lanza. La llamas. Buah, pero te tanqueas el Raikwaza de... Desde otro... El otro. Es Kalmine, ¿eh? Con Reuniclus. Bronzong aprende Kalmine también, ¿no? Pero si no tiene levitación... A ver, ¿qué tiene? No, no, no... Tiene Sound... Fireproof. ¿Y lo que haces con Bronzong? No le haces nada, el Eternatus. O sea, no es como el que puedes tirar tóxico ni nada. No, es que no le puede hacer nada luego. Contra la Cueza también es bueno, ¿eh? En Bronzong. Vale. Dame revivir. Hostia, no. Max PP. Hay tantas cosas que quiero con Max PP. Estonei. Joder. Por favor, ¿eh? Mira, voy a tirar Crunch, ¿vale? Porque... Anticura. No. Está programado. Excadril. Excadril es muy bueno. Sobre todo porque tengo Tiranitar. Hostia, tengo Tiranitar. Puedo usarlo. Es que ya tengo el... Esto, ¿no? Ya tengo el... Ya tengo el... Es que, ¿qué quitas? Es que el Luxray lo quiero para ese combo. ¿Puedo matar sin el combo de intimidación al Rayquaza? Esa es la pregunta. Rayquaza me turbodestruye a la mayoría de mis Pokémon, ¿eh? Aún así, aunque yo saque el combo de Tiranitar Excadril, tampoco es que vaya a matar a Rayquaza con eso. Lo voy a matar si lo intimido. Pero es que yo estoy pensando en quitar Luxray. Creo que tengo que quitar a Nihil Ape. Me duele, ¿eh? Pero es que, si no, no me pasaré la run. Vale, un Rocío Bondat más. Vamos a ver... Eh... Luego se puede cambiar. Alegre. Tú sirves. No. Sí, pero es que ya es bastante rápido. No, no, no. Ahí, ¿no? En Tiranitar. Más velocidad para Tiranitar. Lo cual me viene bien. Necesita velocidad el Tiranitar, desde luego. Y eso ya es un 20%. Ay, no, no puedo huir, claro. Vamos a tirar Wimsicoto. Ahora buscaremos Zeta... Zeta... Memory Murron, ¿vale? Zeta Recuerdo. Para intentar buscar cosas para Excadrill, para... Eh... Reuniclus, Gravedano, ¿no? Tú no tienes terremoto, ¿no? Tienes avalancha. Pero no tienes terremoto, ni nada. A ver... Puño Incremento, supongo. Parálisis. Es mejor la quemadura, pero bueno. Puño Incremento te mata. ¿Qué pasa? Max PP. Sí. En relajo no, porque solo sube uno. Stone Age. Sí. No te paralices, colega. Vale, ya estás. Vale. A tomar por culo. Crámalo raro. No voy a cambiar, porque... Es que es eso. No tengo nada de tierra con Excadrill. Tirar a Tiranitar, que tengo triturar, pero Focor Esplandor también me lo como, ¿eh? Chispazo. Uf, otro hierro, ¿eh? Más defensa con Tiranitar. Hostia, y un Black Belt. ¡Ah, claro! Perdí los objetos que llevaba allí. El Black Belt ya no me sirve, ¿no? El puño Incremento, pero tendría que renunciar a algún hueco. Agilidad. ¿Quién aprende agilidad? Luke Ray. Que le quito nada, ¿no? Con el Psíquico. Es que es eso. Excadrill iría bien, pero no tengo terremoto. Porque como lo perdió, necesito el Memory Murron de las narices. No falles. Va, no me falles. Falló tres veces, tío. Tres veces. Vale, que sí, que es perforador. Pero es que ¿qué le iba a hacer? Avalancha. Medito eso. Terremoto. Cualquier ataque de tierra. Me da igual, ¿vale? Vaya hostia. Bueno, es normal. Hidroariete otra vez. Vale, tiraré Wimsicott. La pelusa era más defensa, ¿no? Bueno, peluche. Ah, vale, vale. Ya sabía que tenía algo que ver con la defensa. Vale, vale. O sea, los ataques físicos me hacen más, pero el tipo fuego me hace más daño. Bueno, ya evitábamos eso porque ya soy tipo... Hostia, un calcio. El único de ataque especial es Wimsicott y Reuniclus. Lo daré es Reuniclus porque, en total... Wimsicott, ¿qué hace? No hace eso, ¿sabes? A menos tenés el psíquico, pero... Viene un líder de gimnasio, ¿eh? Sin dinero. ¡Otra vez! Memon y Murron, tío. Por favor, ¿eh? Qué duro esto, ¿eh? Vale, un revivir. Entonces, Max, revivir. Max, revivir. Se lo daré aquí. Y el último, revivir. Y nada, no me queda dinero para curar a los demás, ¿vale? A ver, fuerza lunar. Y última palabra para intimidarlo en el cambio. Tirar este e intimidarlo otra vez. Vale, está en menos dos, recordemos, ¿eh? Chispa. Chispa no quita mucho tampoco. Vale, hemos matado uno. Pangoro. Onda trueno. Vale, tiraré al... Al Winsicot. No puedo tirar última palabra prediciendo su cambio. Porque si lo deja... Ah, mira, ya lo... Bueno, igualmente, si no lo mato de uno, lo mato de dos. Claro, era última palabra cambiar. Pero bueno, da igual. A ver si así es que se lo come. Menos mal que le enseñé al final Moonblast en lugar de Gigadrain. Nos dije que sería mejor. Y ahora me está sirviendo mucho. Y de Ariete, que gracias a Peluche, pues no me quita nada. Y Pangoro. Mira, yo esta rune la estoy sufriendo, ¿eh? Y el dinero... ¡Ay, fatal de dinero! Siempre me... Siempre os quejáis. ¿Os habéis quejado más de una vez de que... Llego al final con mucho dinero y no lo uso? Pues ahora no os cogeréis. No tengo dinero. No tengo dinero. I don't have any money. A ver. Puño, incremento. Sí, da igual si se holgazanea. Crunch y puño, incremento. Vale, te mueres. Defensa, ¿no? Porque se viene el rival en el 95. Tío, necesito un Memory Murron, colega. Que no voy en ningún lado sin eso. A ver, imagen. Oh, también le metí de terremoto. Me sirve también, pero... Vamos a cambiar... Tirán y tal. Es que necesito eso. Excadril, terremoto. Que sí, que avalanche está bien. Muy bien, ¿vale? Necesito terremoto. Y ya está. Hiperpoción. Sí, gracias. Eso es dinero que me ahorro. Con Toneo. ¿Puedes hacer con Toneo? No, no, no. No, no, no. Onda Trueno. Ya. Bueno, da Reuniclus. Le viene bien, sí. Vale, Tiflosion. Amigo Tiflosion. Bueno, como te lo digo yo, ¿eh? Vale. Al final sí lo tiene, ¿eh? ¿Os acordáis que a veces cambia? Sale un dragón y luego no vuelve a aparecer. Pues al final parece que no. A ver, vamos a tirar... Triturar. Vale, cambias a Lolomola. Bueno, la arena está allí. A Lolomola. Voy a cambiar a Wimsicott. Ahora él puede cambiar. Vamos a tirar últimas palabras. O drenadoras. Últimas palabras. Lux. Tiene dos Lumberries. No voy a hacer Onda Trueno. Voy a hacer Chispa. ¡Oh! Perfecto. Esa parálisis. Triturar. Perfecto. ¡Hostia! ¡Un Blisky, tú! Desde luego le están empezando a dar variedad a este men, ¿eh? ¡Hostia! El Blisky si te pilla mal, te mata, ¿eh? Si te pilla mal, es plancha corporal. Joder, eso es bueno, ¿eh? Defensa fiera, plancha corporal, es meta. En Noveruset te lo juegan infinito, eso, ¿eh? Lux. Mira, yo de verdad necesito ya eso, ¿eh? Estoy intimidado, lo mato igual. Es que es increíble, ¿eh? El Vulture. No sé cuántos Vulture tendré ya, ¿eh? Hace tiempo que no lo compruebo. Quiero comprobarlo la próxima vez que me pase una run. Porque no estoy farmeando, estoy esperando a que haga un evento de Shinies. Porque es que si no me da pereza farmear las cosas como sean. Y como ya tengo todos los Pokémon, pues... Bueno, sí, no tengo todos los Shinies, ni tengo todos los movimientos huevo, ¿vale? Pero los Pokémon en sí ya los tengo todos, ¿vale? Vamos a tirar a Winsicott que se... Le duele fuerza lunar. Ojo, el tío cruel. A ver, es muy... Es que, joder, la diferencia de daño está. Es que es 1,5 más de daño. Yo, por favor, ¿eh? Necesito ya... Necesito ya... Vale. Y una lupa también estaría bien, ¿eh? Joder. Toque de Maru con Iman. Y el huevo suerte. Mira, es que no tengo hueco, ¿eh? Porque esto, joder, los dos... Huevo suerte es bueno. Y Iman también me sirve con Lugrei. Se murió. Bueno, ahora se revive, tranquilos, ¿vale? Eh... Slugkin. Sí, tiene la Slugkin, sí, ahora... Bueno, hemos llegado al piso 100, ¿vale? Hemos tardado una hora y 10. Para hacer la mitad de la run. Esto se va de madre porque, claro, estoy yendo muy lento con los Pokémon que estoy usando. Pero, claro. Hiperrayo. ¡Joder, el adaptable, tú! No tengo nada para bustearme, ¿no? ¡Joder, el adaptable, colega! ¡Dame el Memori Murrón, tío! ¡Hostia, con que el duro, eh! ¡Focus a ese! Que el otro no me jode nada. Ah, mira. Ya lo mato de un golpe. Y que me den la MT de Kalmain también, ¿eh? La necesito con Reuniclus. Y también aprende Recover. Garra Hombría. ¡Pfff! ¡Excadril, Garra Hombría! Es que... Por quitar el golpe es Fúria, ¿eh? Yo que sé. A lo mejor le sirve. ¡Pfff! Bueno, el Repertir Experiencia es mejor, ¿eh? A ver, vamos a hacer Focus al Conkeldur. El otro, bueno. No me toca los huevos, digamos. Rueda doble es muy buena. Este Pokémon aprende a buenos ataques. Lo que pasa es que Kling Clang es una mierda. Si lo puedes fusionar, rueda doble es buen ataque. Pero Grim Grian... El ataque que se ha aumentado a dos niveles la velocidad y un nivel el ataque... Eh... Joder, en la serie de Infinite Fusions le estuve diciendo mal todo el... Ah, no, espérate. Es en Infinite Fusions 2. Eso. ¡Spoiler que acabo de cascar! ¡Vaya spoiler! ¡Que acabo de cascar! ¡Hostia puta! ¡Que spoiler acabo de cascar, tú! Tengo series grabando que no puedo decir, ¿vale? En plural, ¿vale? Pero... ¡Vaya spoiler acabo de cascar, tú! Eso que lo quería mantener en secreto. A ver... Bueno, pequeña primicia, ¿vale? Psíquico... ¡Joder, adaptable! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios santo de mi vida! ¡Por favor! ¡Tincatón! ¡Y estos terremotos, tío! Que claro, yo ahora te diría al Excadrill. ¿Pero qué hago? ¡Garrombría! ¡Sí! Y... Ah, bueno. Y espérate. Porque necesito Swords Dance también, ¿sabes? Esa es otra cosa. Tiene que llegar. ¡Joder! ¡Vaya perforador! Va, por favor. ¡Vaya hostias que pega eso, tío! 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 Vale, que sí, que te agradezco que me revivas a la gente sin tener que gastar dinero, pero... ¡Ah! Necesito ya eso. ¡Por favor! Al menos no es el hiperraido de Poligón Zeta, que tiene adaptable y esas mierdas. A ver, los Mac Revivir también los... Voy a ver si aguanto un poco más... Puño incremento... Oh, sí, 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 sí. ¡Ah! Tenía robustez. Podía no tenerlo, podía tener imán, ¿eh? Y no me dan dinero para más. ¡Hostia, hay otro Magneton, tío! Con lo asqueroso que me está haciendo matarlos. Porque Excadrill no tiene no sé cuántos. Y está muerto, además. Ahora viene el rival, ¿no? O sea, el líder. 30, 60, 90, no, 120. Pues menos mal que no viene, porque estoy en la mierda, ¿eh? Por favor. Aunque sea Terra Tremblor de MT. ¡Vaya hostia como panes que pega! Eso sí, ¿eh? Pero... Estoy sudando, tío. ¡Dios santo, tú! Talon. Sabéis quién le conté al Talon, ¿verdad? Voy a hacer una cosa, porque llevo un rato pensando, ¿no? Trituran aquí, porque troca filada me está fallando más que una escopeta de feria. Esto... Bueno. También podría ser mejor, ¿eh? A ver. A tirar de triturar, mira, porque... Hostia, hijo... Hijo de puta, tío. Ibai me quema el cabrón. Hostia, claro, que el 115 viene el... Hostia, hostia, hostia. Y yo he quemado, tengo que curarlo. Ostras. A ver, triturar... Hostia, y ahí tengo que cambiar, ¿no? Gracias a la arena, pero... A ver, triturar... Psíquico. No tiene tanto... A ver, Slaking. Haz lo que sabes. A ver, puño, incremento... Aquí. Que estaba más dañado y... Ah, bueno, está bien el... Hostia, no le quito nada. Y lo vi el pegado a ambos. ¡Joder! A ver, vamos a matar al Longfang, que ese es el que me jode. Crunch. Lino. Vale, puño, incremento. Debería matarlo. Voltio cruel. Vale. Mira, otro caramelo de Lux. Hostia, más. Ah, estos son los de antes, vale. Imagen. Y... Crunch. O sea, al menos mato uno, ¿vale? Pero... Ahora me casco un terremoto, supongo. Sol matinal. Vale, 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 vale. ¡Pum! Imagen. Te mueres. Tiraría a relajo, ¿vale? Pero no lo mataré del... No lo iba a matar con Lux. Super poción. Todo eso para una super... ¡Se han muerto dos Pokémon! A ver. Hay otro combate doble, joder. A ver, imagen... Avalancha. No necesito nada, ¿eh? Es que, claro, no se está... Tampoco estoy a más uno. O sea, más dos de esto. Vale, la Max Poción me entra bien. Max Revivir aquí. Max Revivir aquí. Max Poción aquí. Administrador. Don Phan. Es que Don Phan me duele también, ¿eh? Y además... No puedo hacer mucho. Supongo que Winsegoth. La pataleta es buena. O sea, la habilidad... A ver. ¡Ay, no! Que cambié... Hostia, cambié de sitio. Soy imbécil. Cambié de sitio el... El últimas palabras, tú. Eso es lo que... Menos mal, ¿eh? Voy a hacer unos Stone Age. Hostia, me quemará eso. ¡Qué puta mierda! Stone Age porque cambiará sal... Era mejor triturar. Reuniclus está bien aquí. Terremoto. Saquearía otra cosa. Vale, entonces es Winsegoth. Fuerza Lunar. Cambias a Headmorph. Última palabra. Es que... Ahora sería momento para tirar Swords Dance, quizás, con Excadil, si lo tuviese. A ver. ¡Joder, el crítico! ¡Gracias! ¡Gracias, crítics! Ya te relajo. Fuerza bruta. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Pues se está dropeando estadísticas. Amnesia. Relajo. Es que te has bajado... Menos 6 el ataque. Mira el envitecno. Aún así, aún hace algo de daño. Combinado con la quemadura. Espuño incremento... Espuño incremento... No. Ah, pero ahí está. La imagen está. ¡Pum! Un turno de holgazanear. Terremoto lo aguanto. Te mueres. Vale. Hora de cambiar. Winsicott. Vale. Peluche. Gracias. Tira de drenadoras. Perfecto. Última palabra. Tira o tirán y tal, porque aunque esté quemado no me... ¡Ay! Tenía fuerza bruta este, ¿no? A ver si lo pienso. Vale. Ahora la es fuerza bruta, ¿verdad? A ver si lo voy a matar con la vida que le quedaba. Cames a Headmore. Vale. He cambiado. Este es muy bueno. Drenadoras. No sé si lo mato de un Moonblanc. Sí, sí lo mato. Sí. Ah, que tenía dos de estos. Vale. Última palabra, porque no quiero arriesgar. No sé si lo voy a matar con la vida que le quedaba. Triturar. Vale. Cames a Donphan. Bien. Porque si tenía... Si tenía robustez ya no lo tiene, ¿vale? Pataleta. Drenadoras. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Los Headmores están muertos. Donphan. Drenadoras. ¿Por qué necesito curarme vida? Girobola. Bueno, tiene como peluche y eso me da la vida, la verdad. Lumberry. Bueno, tenemos fuerza lunar. Y este. Necesito... Ah, necesito curarme algo de vida. Por eso tiro drenadoras. Fuerza lunar. Se viene combate contra el pavo del equipo y apenas tengo dinero. De hecho, no puedo revivir a nadie. No tengo ni para revivir. Tengo una hiperpoción y da gracia, ¿sabes? Bueno, dos hiperpociones. Y un caramelo raro que lo necesito para subir de nivel Slaking, que haga hostias como panes. Y ahora tengo que luchar con Magno con un equipo paupérrimo. A ver, drenadoras, cambias, crobat. Perfecto. Última palabra. Tiro tiranitar. Triturar. Vale. Y baja la defensa. Buah, eso es muy bueno. Vale, tiraremos Winsicott otra vez. Zumbido. Eso es muy malo. Es especial ese Flygon. Aún así, no la arriesgará teniendo Winsicott. Va a cambiar y yo tiraré drenadoras. Vale, otra vez a crobat. Es lo mismo. Perfecto. Lo mismo, ¿eh? Ahí eres Lash. Puede ser que tire otra vez al Flygon, así que sigo con triturar. Terremoto. Es mixto. Vale. Otra vez crobat. Bueno, drenadoras. Última palabra. Es que de momento hacer eso es muy sólido, ¿vale? Tengo recogida arena, ¿eh? De hecho... Pues no, voy a hacer... Ah, no, se muere ya por las drenadoras. Vale, 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 vale. Vale, tiene Flygon. Cambio Winsicott. Terremoto. Vale. Ahora no tirarás a crobat, pero es lo mismo, ¿vale? Ah, ya no tengo... ¡Oh, no! Como no tenía ethers... Hostia puta, tú. Eh, paralizador, entonces. Vale. Últimas palabras... Es que escadril sin eso, ¿no? Pero sin terremoto. Voy a hacer garra hombría, ¿no? Bueno, avalancha. Pelaje recio. A este lo voy a tener que cascar una imagen, ¿no? Para matarlo. Este, bueno, como no tiene perforador, pero claro, como que lo voy a matar de un perforador, ¿eh? Hostia, tiranitar. Es que no quiero sacrificar nada. Es que no quiero sacrificar nada. Voy a tirar Luxray porque intimida, ¿eh? Pero... Tiene terremoto y aún así me mata menos uno. Vale. Terremoto. Terremoto. Tiene Lumberry. Última palabra. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Slaking. Imagen. Y ya está. Cero problemas. Maillena. Cambio. Winsicott. A bocajarro. Joder, Winsicott. Te estás tanqueando que flipas. No puedo tirar paralizador. Voy a hacer Moonblast, ¿vale? Humo blanco. Bueno, tiraré última palabra aunque tenga humo blanco, ¿eh? Vale. Golpe cuerpo. Stone Age. No, recogí a la enanito vida. Y la voy a sacar de aquí. Terremoto que hará que Winsicott muera ahora. Es que ya muere Winsicott. Winsicott era muy bueno, pero... No puede tanquear indefinidamente tampoco. Haré imagen. Quería hacer relajo, pero es que no... No va a poder, ¿no? Tiranitar. Hostia, bocajarro también. Directamente. Lo ha tirado contra... Bueno, sí, contra Slaking. Tiene sentido. Recoge arena. Roca afilada. Avalancha. Es que no le quito una mierda. No le quito una mierda. Me va a tirar a terremoto y me mata. Perforador. Tenía que tirar perforador, tío. Tenía que tirar perforador. Lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer. Relajo. Es mi única win condition. Stone Age que falle. Falla. Tira Stone Age y falla, colega. Que neces... Oye, crítico, tío. Sí, claro. A este lo mato, pero es que quedan dos Pokémon detrás. Esta run no sé qué ha sido. Esta run ha sido muy sufrida, pero es que no tenía... No estaba ni a full, ¿sabes? No estaba ni a full. Me han faltado PPs de drenadoras. O sea, no lo he hecho mal. Lo he hecho muy bien. Lo que pasa que el equipo era el que era. No he podido conseguir dinero a ese defecto bola de nieve. Yo me he divertido. Esta run ha sido de las que más me he divertido, ¿eh? Una lástima que al final no ha podido ser, ¿eh? Pero tenemos que conseguir... A ver si... ¿Qué movimientos tendrán estos? ¿Qué Pokémon hemos tenido? Luke Ray. Triple Axie, látigo, ígneo, imagen. Con impulso, ¿eh? ¿Qué más hemos jugado? Wimsicoto. Wimsicoto era muy bueno, ¿eh? Es que con peluche... No puedo reducir más... Se puede reducir más el coste aún, ¿eh? Ah, espérate un minuto. Hemos reducido el coste, ¿no? No, no, pasivo impulso, ¿qué coño? ¡Hombre, no! Vale, ya está. Podemos reducir el coste dos veces aún, ¿eh? O sea, se puede poner en menos de uno. Pero entiendo que la mitad será dos. ¿Será 0,75 quizás? Puede ser, ¿eh? Necesitamos huevos. O sea, caramelos. Hombre, si juego el mismo equipo, pero con todo movimientos, pues, hombre, es algo distinto, ¿no? ¿Qué más he jugado? Hemos usado Slaking, Luke Ray... Es que me ha gustado eso. Ha sido raro de cojones, pero me ha gustado. Winsicot. Bueno, el Slaking, el Shini, estaría bien. Hemos usado... Excadril... Bueno, Excadril, obvio, ¿no? Excadril, obvio. De hecho, ya lo tengo todo desbloqueado con Excadril. Ya no puede bajar más de dos. Pero claro, como cambia la cosa. Y Tiranitar, cierto. Este, claro, este podría ser dos. Pues... No te digo yo que cuando haya pasado meses y meses y haya farmeado más... A mí no le puedo reducir el coste, pero... Impeto arena, ¿no? Impeto arena. Es la buena, ¿eh? No te digo yo que me apunte el equipo y en un futuro vamos a repetirlo, pero directamente con todos los Pokémon de base. Lo que pasa que, claro... Necesito reducir el coste para poder hacer eso, claro. En fin, nos vemos en el siguiente... Y ya digo, el equipo me ha gustado. Lo que pasa que es lo que era, ¿sabes? Y he conseguido poco porque he ido arrastrando que no tenía dinero. Slaking también. Era bueno el slaking, ¿eh? Pero claro, a Olga Zadeneava... Ha sido duro. Ha sido duro. Pero, bueno. Y ya digo, quiero repetir eso. En el siguiente vídeo, ¿vale? Vamos a volver a los retos. Hace tres vídeos que no gano, ¿vale? Y eso me ha frustrado un poco. Pero, bueno. Eh... Obviamente hay equipos mejores que otros, ¿vale? Esto va a ser el siguiente vídeo, ¿vale? Si os quieres comentar... Voy a ver los bolchas también, ya que estoy. Logros, historias de huevos, historias de partidas. No. En historias de partidas podemos ver cómo he perdido las tres últimas. ¡Ay, ay, 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 ay! Y no... ¡Está buguet! ¡No puedo salir! ¡Ah! ¡Ah! No habéis visto nada. Bueno, estaba afuera, ¿no? Es como que... Eh... Gacha. Nada, tengo una mierda de huevos. En fin, nos vemos... Eh... De bolchas. Y no project. No sé qué es. Adiós.